A ver a mi compañero Leonardo Kurchenko, quien está con Enrique Ochoa Reza, presidente, dirigente nacional del PRI. Porque si haces un análisis ya posterior a lo que fueron los resultados electorales en la elección del 2017, las encuestas del financiero Bloomberg fueron las que tuvieron menos margen de error, fueron las más acertadas cuando la contrastas con cualquier otra encuesta de otro medio de comunicación publicado. Y yo invito a que se haga ese contraste. Tomen ustedes las encuestas que salieron publicadas poco antes de la elección del 2017, contrastenla después con los resultados oficiales efectivamente de esas encuestas y ustedes podrán hacer la valoración de qué casa encuestadora, qué medio de comunicación nacional tuvo los mejores resultados, los más acertados conforme a la realidad histórica de esa votación. Y en ese sentido, mis felicitaciones, un reconocimiento al financiero Bloomberg por el gran trabajo que hace su casa encuestadora. Muchas gracias. ¿Qué nos arroja? Ya no lo digas más porque ya no vamos a aguantar a Alejandro Moreno, pero muchas gracias. Es un buen trabajo. ¿Pero qué arroja esta encuesta? ¿Qué resultados? Un empate técnico en primer lugar entre el PRI y Morena, que se ha ido señalando y consolidando a lo largo de los últimos meses. El Frente está en tercer lugar, peleando por el cuarto lugar con una expresión independiente como la de Margarita Zavala, que entiendo que viene más adelante en este foro. Y hacia adelante tenemos claramente en la elección del 2018 dos visiones completamente distintas de lo que debe de ser México en la contienda electoral. Por un lado, el populismo autoritario que representa López Obrador y Morena, que han dicho en distintos espacios que ven a la revolución bolivariana de Venezuela como algo positivo, que quieren convertir a México en lo que hoy es Venezuela y que no debemos de permitir. Venezuela tiene la inflación más alta del planeta, el desempleo más agudo de América Latina, hay desabasto en medicinas, en alimentos, no hay paz social. Venezuela es un claro ejemplo de lo que no debe de sucederle a un país y por esa razón es que nosotros en el PRI estamos convencidos que podemos presentar las mejores alternativas de política pública, las más inteligentes, las más convincentes, para convocar a las clases medias y populares de este país a defender a México. Tenemos que defender lo que se ha logrado por el trabajo de múltiples generaciones de mexicanas talentosas y de mexicanos y también reconocer que hay asignaturas pendientes por atender, que hay claros problemas que tenemos que hacerle frente con determinación y a partir de ahí entonces defender a México de la amenaza del populismo autoritario que representa Morena y López Obrador. Entremos en materia para el PRI, si te parece bien, Enrique. Y hay un extendido segmento de la ciudadanía que piensa que el PRI es el mismo de siempre, que es el viejo PRI, el PRI del caudillismo, el PRI de los negocios y los cochupos y la corrupción. ¿Cómo le dices a esa ciudadanía que el PRI hoy es auténticamente una opción electoral para el 2018? Con hechos. Tenemos que acreditar los cambios que ha vivido nuestro país, más allá de con las palabras, con las acciones concretas y con los resultados. Hagamos un recuento. En esta administración se ha logrado con el concierto del sector privado, de los sectores sociales, del sector público, la cifra de generación de empleo más alta en la historia de sexenio alguno. Son más de 3 millones 300 mil empleos nuevos los que se han registrado en este país. Y gracias al trabajo de todas y de todos, en este año se logró finalmente esa cifra, que en los últimos 12 meses se ha generado un millón de empleos nuevos. Siempre hemos hablado en México de la necesidad de crear un millón de empleos por año. Esta es la primera vez en la historia que lo logramos juntos. Contrastémoslo con otros sexenios, otras administraciones, que no llegaron a estas cifras y que no tuvieron estos resultados. ¿Por qué sí se están dando en este momento? Pues porque ha habido reformas transformadoras en nuestro país que han permitido la participación amplia del sector privado en sectores tan importantes como el de la energía, con una capacidad adicional de atraer inversiones en telecomunicaciones, una reforma financiera que generó mayores espacios para el crédito, para hipotecas también para los consumidores. La venta de automóviles refleja claramente el acceso de este poder adquisitivo para cada vez un mayor número de mexicanas y de mexicanas. Segundo, el salario mínimo. Comentaba yo con Enrique Quintana antes de empezar el programa, el referente de que ha crecido, ha aumentado el salario mínimo. En cuanto, me refería, Enrique, que este es el aumento más alto que ha tenido nuestro país en salario mínimo desde los setentas. Yo nací, Leonardo, en 1972. Esto quiere decir que para mi generación, quienes tenemos 45 años más menos, este es el momento en el que el salario mínimo de México ha tenido el mayor repunte. ¿Cómo está la inflación? Si ustedes analizan la inflación de esta administración, registrarán que es de inflación más baja de los últimos 40 años como sexenio. Estos elementos, empleo, inversión, poder adquisitivo del salario, son el reflejo de acciones contundentes de que el país está avanzando por la ruta correcta y no podemos poner eso en riesgo. Ahí participa el sector privado, participan los sectores sociales y claramente participa el gobierno. Ahora, hay problemas. Hay que hacerles frente. Los mexicanos quieren ganar más dinero por su trabajo. Quieren que no se los roben. Están en contra, están hartos de la corrupción. Estamos todos claramente en un gran debate nacional de cómo esta generación de mexicanas y de mexicanos resuelve un problema que no es nuevo, que es añejo y que no se ha resuelto con oportunidad. Combatir la impunidad, combatir la corrupción. Es un cáncer de dos cabezas al cual le tenemos que hacer frente. Pero digo no es nuevo, porque si tú analizas las administraciones de los gobiernos panistas, no se acabó la corrupción con ellos. ¿Dónde están esas instituciones para combatir la corrupción? Con López Obrador en la Ciudad de México, los escándalos que vimos, videoescándalos de funcionarios de primera línea de López Obrador corrompiéndose. ¿Pero estarías de acuerdo en que se ha acentuado? No, lo que estoy de acuerdo es que se está combatiendo. Y ese proceso es doloroso para un país porque se ve que efectivamente ha sucedido un acto de corrupción y se tiene que combatir poniendo a los corruptos en la cárcel, recuperando el dinero que se robaron, cosa que no se hacía antes, y regresarlo al pueblo de México. Es la mejor manera de prevenir que en el futuro un acto de corrupción quede impune, castigarlo de manera firme. Pero no basta el castigar a la corrupción cuando ya sucedió. Tenemos que llevar a cabo medidas que prevengan que sucedan los actos de corrupción. ¿El combate fue tardío? Sí, debimos de haber actuado antes. Y ahora que se está actuando, por supuesto que es doloroso ver que esos actos de corrupción no se previnieron o no se combatieron anteriormente, pero se están combatiendo ahora. Cuando haces mención de este fenómeno, que tal vez sea uno de los que más lastima y preocupa a la ciudadanía, cuando vemos a los Duartes y los Borges y los Yarrington, que vienen de tiempo atrás, o los Eugenio Hernández, etcétera, toda esta colección de personajes, que bien dices, también hay de otros partidos, y también hay del PAN, y también hay de otros lados. Pero se combate con energía y con vigor. La ciudadanía piensa que no se combate con suficiente fuerza. Y cuando vemos el registro y las fiscalías sin nombrar, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos fiscal de la República, no tenemos fiscal electoral. Ahora recientemente el Senado hizo la convocatoria. Pareciera que esa energía que puso esta administración al inicio del sexenio en impulsar las reformas no es la misma para combatir el delito, el crimen y la corrupción. Y por eso lo tenemos que seguir acreditando en los hechos. En el combate a la corrupción no bastan las palabras ni las buenas intenciones. Son acciones concretas que llaman al castigo de la corrupción y que impiden la impunidad. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo hacia adelante. En nuestra Asamblea Nacional los PRISTAS tomamos decisiones en la materia. Primero, todas las candidatas y candidatos que vamos a presentar ante la ciudadanía, antes de registrarse ante el Instituto Nacional Electoral, tienen que acreditar y hacer pública su declaración 3 de 3. Segundo, todas las candidatas y candidatos nos firman bajo protesta de decir la verdad que no tienen ninguna persecución en materia de corrupción. Pero si esta apareciera en el proceso de las campañas, con veracidad les retiramos la candidatura de manera tal que tomamos acciones preventivas. Tercero, creamos una comisión nueva de ética dentro del partido que tiene el mandato de darle seguimiento a lo que distintas instituciones del Estado mexicano van señalando sobre abusos de cualquier funcionario público en el ejercicio de sus facultades. Es muy importante castigar la corrupción cuando sucede, no a posteriori. Y por esa razón tenemos que llevar actividades preventivas, actividades de actuación oportuna y por supuesto los castigos para casos de corrupción que se llevaron a cabo antes. ¿Expulsión del partido? ¿Han expulsado personas? Nosotros empezamos en la administración que a mí me tocó encabezar con Claudia Ruiz Macía que está aquí presente, la suspensión y expulsión del PRI de aquellas personas que han sido señaladas. Y a mí me han dicho con razón, oye, pues la expulsión parece insuficiente. ¿Por qué los corres? Y yo pongo esto sobre la mesa. Si ustedes están en su empresa y alguien les roba, ¿qué es lo primero que hacen? Correrlo. Lo señalan y lo corren y por supuesto que inician un procedimiento penal para castigarlo. Pero lo primero que hay que hacer ante un acto de corrupción es señalar y correr a esa persona el partido. No representa más a tu partido político. Pero en la literatura que se ve comparada con otros partidos políticos, el retirar la militancia de una persona también le manda una señal potente al sistema de justicia de que esa persona no tiene un velo de protección política. Por eso lo llevan a cabo otros partidos políticos en el mundo. No lo han hecho los otros partidos políticos nacionales. Nosotros lo hicimos de primera manera y lo seguimos haciendo para señalar una distancia entre lo que es aceptable y lo que no es aceptable. No nos quedamos ahí. Vamos por más. ¿Qué más? Es la señalización ante las instituciones que combaten la corrupción, la señalización ante las instituciones internas del partido que le dan seguimiento a los casos y por supuesto la exigencia de los castigos puntuales donde acaben en la cárcel y donde se recupere el dinero que se robaron. ¿Dirías tú que es el mayor lastre que enfrenta el PRI para el 2018? Sí, y lo tenemos que seguir acreditando en acciones, en hechos concretos, porque la ciudadanía lo que quiere es que se pase de las palabras a las acciones y es la única manera de pedirle a los ciudadanos su participación y su voto en el proceso electoral que viene. ¿Ahora es suficiente? ¿Con esto se subsana el crimen, el desvío de fondos, la gente herida y lastimada porque le sustrajeron sus propiedades como el caso de Quintana Roo? ¿Es suficiente con esto? Nada más. Lo que se tiene que hacer es establecer un sistema que prevenga que esto suceda en el futuro y que se repare en la mayor medida posible el daño que sucedió. E insisto, este problema no es nuevo, pero esta generación de mexicanas y de mexicanos tiene el firme compromiso de hacerle frente y de resolverlo para que la generación que viene no tenga este como uno de los principales temas nacionales, que podamos concentrar ampliamente la energía de las próximas generaciones en atender problemas que también son apremiantes, pero que no están recibiendo la atención institucional porque estamos atendiendo este problema. Lo pongo de otra manera. Cuando yo estaba en la universidad en los noventas el principal tema de debate nacional era la inflación. Teníamos inflaciones por arriba del 100%, lo que hacía imposible tener acceso a créditos para empresas o para individuos para poder avanzar en sus proyectos económicos o sociales. Hoy el tema de la inflación es un tema fundamental en la campaña porque los mexicanos nos hemos dado instituciones profesionales que combaten el problema de la inflación. Tú lo decías bien, tenemos que establecer en el sistema anticorrupción instituciones de largo plazo encabezadas por ciudadanos de prestigio precisamente para poder combatir este problema de origen y que las próximas generaciones encuentren en esta generación la respuesta a ese problema y nos concentremos hacia adelante en atender otras oportunidades que tiene nuestro país. Cuando vemos estas encuestas que acaba de presentar Alejandro Moreno Enrique y entramos al tejido fino el PRI parece lo decía la encuesta que ha recuperado un número de simpatizantes o preferencia de voto pero al mismo tiempo cuando vamos a las a las preguntas de por qué partido no votaría usted jamás aparece también el PRI como uno de los más altos si no es que el más alto ¿cómo conquistar a ese electorado decepcionado reticente escéptico de que el PRI pueda presentar candidatos competitivos y viables a la presidencia de la república? Es una gran tarea hacia adelante pero vale la pena ver la fotografía que nos muestra hoy el financiero Bloomberg y ver también la película hacia atrás ¿cómo estaban esos indicadores hace un año y cómo están hoy? La percepción negativa que teníamos como partido estaba en 66% hace un año y hoy está en 50% la tendencia que podemos registrar a partir de las encuestas serias como la que publica hoy el financiero Bloomberg es que vamos recuperando aceptación entre la ciudadanía y eso se tiene que seguir acreditando con acciones concretas por eso estamos hacia adelante trabajando de manera muy decidida para que las mujeres tengan un reconocimiento por el gran esfuerzo que hacen en la economía familiar y también por supuesto en la economía formal de nuestro país por eso estamos a favor de contener el problema de seguridad porque nadie quiere que le roben el dinero que con tanto trabajo logra por eso estamos hablando del presente para ofrecer oportunidades para los jóvenes de México que quieren oportunidades de desarrollo hoy no hacia adelante desde ahora entonces tenemos que seguir construyendo alternativas de política pública reales y resultados como los que estábamos comentando al principio en generación de empleos en inversión en mejores condiciones de precios como los de las telecomunicaciones si contrastamos los precios de telecomunicaciones a lo largo de esta administración estamos hoy pagando 40% menos en tarifas de telefonía celular no se pagan ya largas distancias y eso es un elemento de competitividad nacional en materia turística por ejemplo éramos el país catorceavo más visitado del mundo hoy somos el país octavo más visitado del mundo por supuesto que algo bueno está pasando en México día con día que cada vez mayor número de personas vienen a conocernos en materia agrícola al inicio del sexenio importábamos más alimentos de los que exportábamos hoy el campo mexicano es el más productivo en el registro de la historia producimos y exportamos más alimentos que nunca antes hay elementos en cada área de la economía del desarrollo que han ido avanzando pero por supuesto que nos hacemos cargo de que haya asignaturas pendientes y como en toda democracia reconocemos el avance que logramos pero también estamos conscientes que debemos de ir por más el siguiente paso de desarrollo es muy importante un poco del modelo si te parece bien para dar paso hay muchas preguntas de la audiencia y valdría mucho la pena que diéramos un espacio para que las respondieras el modelo económico el modelo que ha impulsado el PRI y que luego en buena medida impulsó el PAN también en los 12 años que gobernó la pobreza no se reduce seguimos combatiendo inequidad y problemas graves de desigualdad en el país donde viene toda esta reflexión de si lo que estará en juego en el 2018 no solamente es un combate entre partidos y candidatos sino un debate como parece postular Andrés Manuel López Obrador sobre el modelo económico del país esa una y después el modelo de seguridad que me parece también hay mucho que decir al respecto yo coincido contigo que el 2018 es un referéndum sobre el modelo económico del país ciertamente López Obrador lo que propone es lo que en otros países no ha funcionado ese populismo autoritario que no respeta inversión privada o propiedad privada es algo que México no necesita ayer dijo que no iban a expropiar por cierto pero y mañana va a decirte lo contrario porque cada vez que sale a declarar dice una cosa contrapuesta hace un par de semanas dijo que iba a anular la reforma educativa lo dijo en su twitter en un viaje que hizo al extranjero dijo que no tocaría la reforma energética ayer dijo que la pondría a revisión ¿tú qué le crees? porque para poder atinar entre lo que dice una semana y dice otra o lo que dice ante un auditorio y dice otro tú pondrías el riesgo de tu familia de tu país en las manos de una persona que cambia así de opinión semana tras semana pero el modelo del PRI no ha resuelto los problemas económicos del país si tenemos un crecimiento del 2.5 2.6 tenemos crecimiento del salario pero tenemos millones de pobres en este país y tenemos 30 años luchando con eso es decir algo está mal algo hemos hecho mal y tenemos que seguir impulsando un cambio social muy importante que nos dé mayores oportunidades para todas y todos en México pero el camino es el empleo el camino es crear oportunidades de futuro para quienes están buscando aprovechar su esfuerzo y su talento no es tirarnos al precipicio hacia adelante tenemos que poner especial atención en mantener la creación de empleos y el dinamismo de nuestra economía y que el salario alcance para más eso se está logrando en esta administración los problemas de esa naturaleza no se arreglan de la noche a la mañana pero las tendencias nos van dando elementos para seguir por el mismo camino es decir el postulado sería mantener el modelo económico que tenemos hoy en día y hacer los ajustes necesarios para que podamos tener mejores oportunidades distribuidas de mejor manera en todo el país las áreas económicas exclusivas por ejemplo qué importante sería para un estado como donde yo nací Michoacán o para el sur sureste del país tener alternativas de desarrollo adicional al petróleo qué importante sería para México seguir con un modelo exportador que le permite al Bajío y al Norte seguir impulsando un desarrollo económico amplio lo pongo de otra manera hace 25 años estábamos debatiendo en México si era conveniente o no hacer un tratado de libre comercio había personas en ese entonces de la izquierda y de la derecha que estaban en contra de un tratado de libre comercio algunos decían que iba en contra de la tradición comercial de México o incluso de la política exterior tradicional de nuestro país que deberíamos de mantenernos cerrados es un tanto el discurso de López Obrador de hoy 25 años después sabemos que el tratado de libre comercio arrojó beneficios múltiples en distintas industrias generando empleos y riqueza fue suficiente para agotar el problema social que tenemos de desigualdad por supuesto que no pero fue una herramienta de política pública muy importante para generar alternativas de progreso pensemos en las reformas estructurales que se han aprobado en esta administración con el concierto de todos pero van a tardar en dar resultados pero por esa razón interrumpirlas ahora cuando están apenas arrojando los primeros resultados sería contraproducente para México por eso coincido contigo que la elección del 2018 es una Y si seguimos la lógica de López Obrador llevamos a México al pasado retrocediendo reformas que están generando resultados concretos como los que tú señalas si seguimos hacia adelante podemos seguir avanzando en el país generando empleos certidumbre inversión oportunidades de educación con una reforma educativa que está dando resultados y que mucha gente decía que no iba a caminar entonces quiere decir que seguimos por la ruta correcta quiere decir que tenemos que acelerar el paso tenemos que mantener lo que está funcionando y tenemos que construir juntos el siguiente nivel de desarrollo para México uno con mayores oportunidades para quienes no las han tenido hasta ahora pero también una que favorezca que quienes han encontrado espacio de desarrollo espacio de trabajo productividad continúen avanzando en esa misma ruta y mejorando su nivel de vida año tras año el modelo de seguridad cuando esta administración inició hubo críticos señalamientos al trabajo que había hecho la administración anterior diciendo que la estrategia había sido equívoca errónea había dejado un baño de sangre en el país cinco años después vemos trágicamente que el panorama no cambió y seguimos teniendo un grave problema de criminalidad de delincuencia organizada de confrontamiento enfrentamiento entre cárteles sin duda pero un alto índice de delincuencia y de crimen en todo el país es decir resultó un desastre la estrategia de seguridad de esta administración ¿qué le dices a los electores hacia el 2018? ¿qué haría el PRI distinto para corregir esto? Claro y eso es una asignatura pendiente que tenemos que resolver también todos juntos tres elementos a analizar el primero ¿qué vemos que no funciona? porque dentro del país hay estados de la república que tienen nivel de seguridad positivo que han mantenido un contexto de seguridad que ha generado inversiones y empleo y otros estados donde la inseguridad se ha desbordado ¿qué lecciones aprendemos de los dos? primero donde se han profesionalizado las policías estatales y se han sustituido a las policías municipales tienen mejores resultados que aquellas que tienen pulverizada su fuerza policíaca en múltiples organizaciones municipales una de las respuestas y lo estamos proponiendo como administración y como partido y los otros partidos no quieren que se haga es un mando único estatal que permita que 32 policías en cada entidad federativa tengan una capacidad de respuesta y profesionalización distinta a la pulverización de múltiples policías municipales esta es una práctica internacional también muy positiva ¿por qué lo hemos detenido en el congreso? los partidos políticos de oposición y pregúntale a los del frente ¿por qué no han aceptado que se consoliden policías estatales en lugar de las policías municipales? esta públicamente ha sido una propuesta del gobierno del presidente y públicamente es una propuesta nuestra a partir de la asamblea nacional segundo elemento tenemos un contexto internacional que tenemos que resolver nuestro vecino del norte tiene en la frontera estados múltiples que ya tienen legalizadas ciertas drogas y que tienen legalizado el tráfico de armas para nosotros ambas prácticas son ilegales por lo tanto enfrentamos una situación de comercio internacional desigual que tenemos que atender de una manera amplia en el debate público y yo creo que en la campaña es importante hablar de ese modelo de seguridad entre las dos millones y en tercero cada vez que vemos que ha habido una alternancia en el gobierno con los gobiernos panistas de las elecciones del 2016 son los estados que tienen más agudos problemas de inseguridad ¿qué fue lo que sucedió en ellos? y también lo puedes preguntar más tarde bajo la idea del borrón y cuenta nueva que eso no es positivo ni en la empresa ni en el sector público llegan las nuevas administraciones panistas y dicen todo lo anterior estaba mal corremos a los mandos policíacos corremos a los mandos de seguridad lo vamos a hacer bien no perdón si tú contrastas los dos ejercicios donde nosotros asumimos gobierno y donde ellos asumieron gobierno esa práctica es de ellos y es equivocada porque el borrón y cuenta nueva llama a una curva de aprendizaje y en esa curva de aprendizaje se ha destapado la inseguridad te doy un contraste el estado de Coahuila contrastado con Chihuahua Durango Nuevo León y Tamaulipas que es la franja en donde están Coahuila tiene los mejores índices de seguridad y de inversión en contraste con los otros estados Chihuahua con Javier Corral se desbordó la inseguridad en Durango también en Tamaulipas y en Nuevo León Coahuila se ha mantenido segura y ahí también es una de nuestras de nuestros atributos con Miguel Riquelme que es un experto en materia de seguridad se nos va a ir el tiempo rápidamente cuando vemos las encuestas vemos a Miguel Ángel Osorio Chong consistentemente como el favorito entre los PRIistas y el que sale hasta arriba ¿es el favorito? hoy prefiero darte el pin de mi tarjeta de crédito en el PRI estamos con un lente amplio viendo a las mujeres y a los hombres y vamos a definir nuestra precandidato precandidato más adelante ¿quién es el más competitivo? pues estamos haciendo esa valoración precisamente Leonardo y esta encuesta pues nos va a ayudar también porque la vamos a tomar en cuenta ¿entre quiénes hacen esa valoración? ah bueno pues es un espacio muy amplio hay una comisión de procesos internos que ya está establecida hay una comisión de candidaturas que encabeza Claudia Ruiz Macía aquí presente y estamos haciendo la escultación que tenemos que hacer los PRIistas cada seis años me resulta y esto lo digo plenamente a título personal pero me resulta escandaloso que en el siglo XXI el PRI se ufane en decir que el presidente de la república es el gran elector es decir en la era donde todos los partidos hablan de la democracia los procesos los consejos las asambleas excepto en el frente creo ustedes dicen que el presidente es el gran elector ¿no es un poco antidemocrático sostener que el presidente de la república es el fiel de la balanza? nosotros en el PRI tenemos al presidente como un actor central en la definición de la candidatura presidencial lo platicamos en tu programa hace unas semanas y creo que eso le ha dado estabilidad a nuestro partido una vez que competimos con los otros partidos en la contienda democrática pues el elector tiene la oportunidad de decidir en un proceso democrático y competido que opción política es la que más le conviene ahora bien si vemos el resultado de las encuestas ese mismo proceso de hace seis meses a la fecha ha puesto al PRI en una posición donde estaba abajo a una posición donde estamos en empate técnico con Morena y ha mandado al frente a un tercer lugar claramente peleándose con los independientes vamos hacia adelante con nuestro proceso y respetuosos del calendario electoral que ha establecido el INE tendremos próximamente nuestro proceso ya definido y me encantaría que me invites otra vez a un foro del financiero Blumer a platicar ya en ese entonces acompañado de nuestra precandidato precandidato presidente siempre bienvenido tiempos para eso ¿cómo están calculando los tiempos? aquí esto es un tema muy importante los tiempos los establece la ley y la autoridad electoral la ley establece que el 14 de diciembre es fecha límite para el inicio de las precampañas por lo tanto nuestra fecha límite es entonces nuestro proceso interno tiene una duración de hasta 10 días de acuerdo a lo que nuestros estatutos establece por lo tanto nuestra convocatoria debe de salir a más tardar el día 4 de diciembre si lo que queremos es cumplir como lo haremos puntualmente el calendario hay otros partidos políticos Leonardo que no cumplen los calendarios y no respetan la ley el día de ayer Morena celebró un acto anticipado de precampaña aquí cerquita en el auditorio nacional eso está prohibido por la ley y por las normatividades de la autoridad electoral por lo tanto anuncio que en unos momentos presentaremos una queja ante el instituto nacional electoral en contra de los actos anticipados de precampaña que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador y que llevó a cabo Morena ya veremos si al INE se le quita el miedo de castigar a López Obrador porque López Obrador mandaba al diablo a las instituciones pero ya les tomó la medida a los consejeros del INE recurrentemente hace actos anticipados de precampaña y el INE le tiene miedo al castigo o sea entre el 4 y el 10 de diciembre más o menos entre el 4 y el 14 es el tiempo límite para hacer un proceso puede ser un poco antes le damos rápidamente a las preguntas te parece bien y las respondemos rápido dice aquí sexenio tras sexenio voceros del PRI aseguran que lucharán contra la corrupción incluso ¿por qué tendríamos que creerle a usted? pregunta Sergio Hernández tiene toda la razón Sergio porque tenemos que acreditarlo en los hechos en la materia de corrupción en la materia de crecimiento económico en la materia de generación de empleo las cifras son las que indican puntualmente las respuestas que nosotros tenemos que dar a la sociedad y estamos profundamente conscientes que son con acciones y con instituciones como podemos hacerle frente a este problema y lo estamos combatiendo así en este mismo sentido ¿qué va a hacer el partido con los gobernadores corruptos del PRI? los hemos expulsado hemos exigido que se vayan a la cárcel como ha sucedido y que se recupere el dinero que se robaron para regresarlo al pueblo de México en el caso de Veracruz la Procuraduría General de la República le ha regresado al erario veracruzano más de mil millones de pesos consecuentes con la investigación en contra del exgobernador de ahí a quien expulsamos el proceso electoral en Coahuila Enrique ¿qué espera el PRI de esto? es un proceso controversial donde no hay voces finales ¿qué va a pasar ahí? Mira la verdad es que el proceso en Coahuila se llevó a cabo con pleno respeto al derecho el resultado electoral se acreditó conforme lo establece la ley entre el domingo y el miércoles de la elección los señalamientos que ha habido sobre supuestos rebases de topes de campaña han rayado en lo ridículo y se han acreditado cada uno de ellos como falsos con los documentos en la mano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el último caso que estará por resolverse nos asigna un sobrecosto por 84 videos que se subieron en Facebook videos como los que suben todos ustedes videos como los que suben nuestros hijos esos videos según el INE costaron 17 mil 400 pesos cada uno son videos de Facebook que no tienen ese costo nadie en el mundo ha pagado 17 mil 400 pesos por video subido a Facebook si ese fuera el caso aquí quienes están subiendo un video a Facebook lo dejarían de hacer pero imagínate lo ridículo que es la regla que está poniendo el INE para la elección del 2018 son más de 18 mil candidatas y candidatos en todo el país que recorrerán México y que uno de sus mecanismos de comunicación política es precisamente las redes sociales porque su costo es casi cero si el INE contabiliza en su ficción que cada uno de esos videos costó por producción 17 mil 400 pesos todas las campañas de México tendrán rebase de topes de campaña por ese fenómeno nosotros lo estamos combatiendo en el tribunal con facturas en mano con documentación que acredita que eso no cuesta eso y que además el INE ya lo había fiscalizado y no había encontrado ningún problema en ese rubro en la campaña y que ahora es ridículo pero el rebase que alega el INE que tuvimos es de 850 mil pesos ¿cuánto nos está acreditando por estos 84 videos de Facebook? nos está acreditando 1 millón 400 mil pesos como estamos ciertos que eso no fue lo que se gastó y que estaba acreditado puntualmente al eliminar ese 1 millón 400 mil pesos del gasto del INE en el tribunal pues no hay rebase de topes de campaña por mucho de hecho quedamos como originalmente estaba muy por debajo del top de campaña lamentable es para un país que a semanas de tener el cambio de poderes en Coahuila estemos discutiendo si un video de Facebook cuesta 17 mil 400 pesos o no para definir el gobierno de un estado yo le hago un llamado respetuoso al INE a que se actualice vivimos en 2017 esos videos los hace la gente de manera cotidiana se suben a redes sociales no median un trabajo de producción o un estudio o grandes costos esa visión es ochentera los videos ahora se logran con un teléfono celular y cada ciudadano tiene la posibilidad de hacerlo y de utilizar sus redes sociales no sobre regulemos las campañas más preguntas para ti quien es es inevitable esta por supuesto no sé si tengas favorito y no lo vas a decir pero quien es el mejor representante o postor para que represente al PRI en el 2018 Chong o Meade bueno yo diría que tenga mayor probabilidad de ganar dentro de los varios que estamos analizando y quien es ese es lo que podemos platicar en una semanita impunidad ilegalidad inequidad las tres y es como califica la propuesta de su partido en cada una de estas y es y como suma y no divide a la sociedad en estas asignaturas pendientes de todos los mexicanos estos tres retos los tenemos que lograr como sociedad de manera conjunta lo que vamos a vivir en el 2018 es la opción entre dos alternativas claramente distintas entre sí cuál es la ruta de México hacia adelante si te preocupa la desigualdad si te estás pensando en cómo vamos a crear mejores oportunidades para aprovechar el esfuerzo de todos los mexicanos pues una visión de libre mercado que reconozca la propiedad privada las inversiones que construya sobre lo mucho que han logrado múltiples generaciones de mexicanos y mexicanos esa es la alternativa que nosotros proponemos el otro el salto al precipicio creemos que es completamente absurdo y tenemos que evitarlo en México en caso de que ganara el PRI en las elecciones presidenciales estaría dispuesto el presidente a perseguir y juzgar a todos los corruptos del gobierno actual incluyendo a Enrique Peña Nieto se tienen que llevar a cabo todas las investigaciones necesarias sobre actos señalados de corrupción en ese sentido nuestro partido está a favor del combate a la corrupción y de crear instituciones que de manera imparcial y de manera profesional puedan hacer todas las investigaciones y asignar las responsabilidades que corresponden hay riesgo de desunión al interior del PRI aquí hay una pregunta que dice ¿cuál es la estrategia para unir a los PRIistas por un mismo candidato? uno de los punteros y se menciona José Antonio Míndez un no PRIista y hay algunas corrientes al interior del PRI que no se sienten o representadas o identificadas con un candidato que no provenga de sus filas ¿existe ese riesgo a la hora de seleccionar candidatos? no lo percibo así y la muestra más clara es la de la Asamblea Nacional tuvimos en agosto los PRIistas la oportunidad de reunirnos en toda la República se llevaron a cabo más de 6 mil reuniones de distinta naturaleza en todo México para llegar a la concentración grande que tuvimos en la Asamblea Nacional ¿y qué aprobamos? aprobamos que el partido se abría de puertas abiertas ante la sociedad y aprobamos entonces que las candidaturas en este proceso de 2018 estaban abiertas a los militantes y a los simpatizantes del partido esa es una práctica creo yo que refleja una señal puntual de apertura también nos comprometimos a que el 50% de nuestras candidaturas en todo el país sean para las mujeres más preparadas capacitadas y luchonas que tiene México también nos comprometimos a que una de cada tres candidaturas sea para los jóvenes porque una de cada tres ciudadanos en México es joven en consecuencia también estamos impulsando las candidaturas de personas provenientes de nuestras raíces indígenas y personas con discapacidad vamos a un proceso de selección muy amplio de candidatas y candidatos de todos los sectores de la población pero sobre todo con las mejores propuestas de honestidad y honorabilidad para la siguiente etapa de desarrollo en el país no hay riesgo de fractura no lo percibo lo que creo es que este partido político el PRI es un partido ganador lo que nos gusta es competir para ganar con los mejores cuadros con los mejores perfiles y en ese sentido estamos abiertos a analizar las características positivas de todas y de todos ¿por qué han retrasado la elección del fiscal anticorrupción? ese ha sido un problema con otros partidos políticos porque nosotros estamos a favor de un perfil que sea independiente que sea una persona que no esté vinculado a partidos políticos así lo referimos desde la primer discusión que se tuvo en esta materia el presidente de la república envió en noviembre del año pasado una iniciativa de reforma precisamente para que la selección del fiscal no fuera por pase automático esa es nuestra postura política y la mantenemos firme como tal lo mismo en la convocatoria que se está emitiendo en el senado de la república nosotros estamos a favor de que sean personas de la sociedad civil con una clara representatividad con talento con honestidad quienes encabecen las instituciones de combate a la corrupción y de procuración de justicia está congelado ahí es decir no por nosotros nosotros hemos estado poniendo ese tema sobre la mesa constantemente y ya le preguntarás al frente que te dice sobre ese tema ¿cómo puede el PRI combatir la corrupción dando su apoyo a Carlos Romero de Chams? bueno no al contrario estamos combatiendo la corrupción en cualquier momento que se señale y exigiendo que las autoridades correspondientes hagan las investigaciones y lo seguiremos haciendo hacia adelante con hechos no sólo con palabras usa relojes muy caros ese señor y aviones hablas de acción contra la corrupción ¿qué me dices de Emilio? la mayoría de las preguntas está en ese sentido Enrique prueba de que la mayor preocupación de la ciudadanía está ahí hablas de acciones contra la corrupción que me dices de Emilio Lozoya y de la Casa Blanca eso se llama acción de encubrimiento ¿qué van a hacer contra Lozoya? bueno y aquí Emilio Lozoya lo ha dicho en el medio de comunicación de ustedes y en otros medios ha dado la cara él señala que esas opciones son falsas y nosotros lo que hemos exigido es que se lleve a cabo la investigación y que se demuestre en plena puntualidad las consecuencias de esos hechos ¿por qué regresó el PRI a Cuauhtémoc Gutiérrez un controvertido personaje? bueno Cuauhtémoc Gutiérrez es expresidente del PRI en la Ciudad de México y a lo que se refiere la persona que pregunta es que en el consejo político de la ciudad se conforma por consejeros electos y por los consejeros que se llaman de oficio que son todos aquellos que hayan sido presidentes del partido uno de ellos es Cuauhtémoc ¿mete usted las manos al fuego por Herubiel Ávila? sí claro Herubiel Ávila es un extraordinario funcionario un extraordinario miembro del partido y es el presidente del PRI en la Ciudad de México he sabido que usted tiene taxis díganos ¿cuántos autos dedicados a Uber tiene usted? en Uber no tengo ninguno pero tengo 50 taxis que he reportado puntualmente en mi declaración patrimonial empecé ese negocio en 1997 cuando no tenía yo participación pública y todo mi patrimonio ha sido anterior e independiente a la política y es lo que me ha permitido también dedicarme a esta actividad y a la actividad académica a un año del cierre del gobierno de Enrique Peña Nieto ¿qué pasó con la Casa Blanca? ¿por qué no informan lo que no les conviene? bueno hubo una investigación que se llevó a cabo por las instituciones correspondientes y arrojó los resultados de que esa transacción fue previo al inicio de la administración y que se llevó a cabo con forma de derecho tenemos más y todas versan sobre el mismo tema de corrupción el caso Odebrecht del socavón no quiero repetirme sobre las respuestas que ya has ofrecido pero el escenario del 2018 los contendientes del PRI o los que piensas que serán los punteros en la contienda ¿a quién les preocupa de mayor forma? mira yo veo que la elección es una elección de dos en consecuencia con el análisis que han presentado el financiero Bloomberg en cuanto a las encuestas nacionales ¿no será tres partes? no lo veo así creo que se ha ido desmoronando por las desuniones las fracturas y las mentiras el frente creo que seguirá por esa ruta pero claramente lo que las encuestas señalan es que hay un empate técnico entre el PRI y Morena lo que va a ser interesante es que una vez que decidamos todos los partidos quienes van a ser las candidatas o candidatos la medición ya donde no hay múltiples opciones que eso tiende a fragmentar también el ejercicio sino donde tuvieras una sola alternativa por partido político o por coalición lo que yo pronostico y eso lo veremos digamos en los números que harán públicos en su oportunidad todas las casas encuestadoras es que este empate técnico que tenemos ahorita entre Morena y el PRI se va a decantar una vez que tengamos candidato a favor de nosotros y tendremos la gran responsabilidad de hacer una campaña propositiva que ponga en claro contraste lo que sería México por la ruta del respeto a los derechos y a las libertades y el México del populismo autoritario que pretende López Obrador ¿ahí estará el gran debate? Sí ¿piensas? Es el debate de este momento no sólo en México en distintas elecciones que se han vivido recientemente en América Latina y en Europa la discusión es entre la propuesta populista y autoritaria contra la propuesta de mercado y de libertades esa opción ha sido recurrentemente presentada ante el electorado y recurrentemente el electorado ha celebrado cuando la propuesta populista y autoritaria es derrotada en las urnas eso es lo que tenemos como responsabilidad generacional los mexicanos hoy En este mismo escenario estarán más tarde representantes del frente y también algunos candidatos independientes ¿cómo ves el frente? ¿el frente es una opción competitiva para el escenario del 18? Pienso que no pienso que sólo acredita que cada uno de sus partidos políticos por sí solo no pueden y por otro lado esa unión entre tres visiones distintas de país pues ha puesto en problemas incluso la definición ideológica de sus candidatos oye un poco las declaraciones de Miguel Ángel Mancera va a ser muy interesante escuchar a las otras expresiones Margarita Zavala salió precisamente del PAN alegando que había una cerrazón y yo creo que eso es consecuencia de que el dirigente del PAN pues trata de tener dos cachuchos al mismo tiempo la de dirigente y la de aspirante presidencial aunque se niega a reconocerlo y en ese sentido pues eso ha desquebrajado esa expresión política y se les ha desmoronado entre las manos la encuesta sí lo señala hay una caída de los últimos tres meses de manera consistente de ese frente en las encuestas en contraste a eso hay un empate técnico entre el PRI y el Morena en primer lugar una más que me parece que es un tema que no habíamos abordado pero profundamente relevante con una tendencia mundial anti establishment como convencerá al electorado cansado de los partidos y eso es un tema muy importante todos los partidos políticos tenemos un gran reto de recuperar la confianza de la ciudadanía y las elecciones son el mejor momento para ponerlo a prueba por supuesto que hay un discurso anti establishment en distintas partes del mundo incluyendo México pero también hay millones de mexicanos como hay millones de habitantes en el mundo entero que le apuestan a las instituciones que están a favor de la construcción de alternativas viables y que están dispuestos a seguir trabajando en la construcción de cada generación a favor de su país por supuesto que hay alternativas que te invitan a un salto al precipicio pero como han funcionado como le ha ido a los países de América Latina que han optado por el populismo autoritario como alternativa de solución a sus problemas no hay un solo caso uno donde el populismo autoritario haya arrojado mayor riqueza mejor distribución del ingreso mejores condiciones de empleo o mayor combate a la corrupción no hay ninguno todos los ejercicios de populismo autoritario documentados han resultado un fiasco México no merece eso tenemos la altísima responsabilidad de presentarlo de manera propositiva de construir un programa hacia adelante que genere entusiasmo y genere convicción pero la alternativa que están proponiendo los antiestablishment ha arrojado resultados muy negativos en otros países y nosotros tenemos que comprometernos como generación a que eso no nos pase con el nuestro se nos termina el tiempo te agradezco mucho Enrique Ochoa y a nombre de todos los aquí presentes y del financiero Bloomberg te agradezco profundamente la disposición para responder y para participar de forma activa abierta y plural a este diálogo muchas gracias bienvenido muchas gracias gracias excelente ejercicio muchas gracias esta entrevista que hace Leonardo Kurchenko a Enrique Ochoa Reza presidente nacional del PRI quien destaca que el PRI busca defender a México de la amenaza del populismo autoritario que representan Morena y Andrés Manuel López Obrador indicó que Venezuela es un claro ejemplo de lo que no debe suceder en nuestro país por lo que están buscando mejorar alternativas de política pública defender lo que se ha logrado bajo el trabajo de múltiples generaciones en su partido aunque haya asignaturas pendientes por responder y también dice que hay que acreditar los cambios que se ha vivido en el país con acciones concretas y con resultados como destaca por ejemplo la generación de empleos donde más de 3 millones de empleos nuevos el salario mínimo aunque ha habido mucha polémica con este aumento él dice que es el aumento más alto que ha tenido nuestro país desde los años 70 y todavía se tiene que seguir trabajando obviamente para tener mejores condiciones de empleo por supuesto otra de las asignaturas pendientes es el combate a la corrupción hay un gran debate nacional para resolver este problema que no es nuevo pero la impunidad y la corrupción dice que se van a combatir pues con acciones como castigos a los corruptos como ha sido a Javier Duarte y otros políticos aunque también fue cuestionado sobre el caso de Romero de Champs jefe del sindicato de Pemex y dijo que ya se está trabajando en ello aunque no dio una declaración concreta al respecto pero él aceptó que el mayor lastre del PRI para estas elecciones por supuesto es la corrupción por lo que dicen que pues están estableciendo un sistema que prevenga que suceda este tipo de acciones y reparar este daño esto es a través de una comisión de ética dentro del partido para dar seguimiento a los señalamientos que se hagan de abusos de funcionarios públicos para castigar la corrupción y también antes de que se registren en el INE los candidatos deben de presentar sus declaraciones dijo que no mencionó quién sería el candidato más calificado para ser el personaje que es mejor calificado para ser el candidato presidencial dijo que están trabajando bajo los tiempos que establece la ley entre el 4 y el 14 de diciembre pues tendrán esta que es la fecha límite pues tendrán ya tendrán una respuesta y también aseguró que van a presentar una queja ante el INE contra Morena por los actos anticipados de campaña que están llevando a cabo entonces pues el PRI espera que sea una elección presidencial en 2018 entre dos entre el PRI y Morena aunque pues tienen una gran labor para convencer al electorado como ya decía mi compañero Leonardo Kurchenko quien está cansado de los partidos políticos está cansado de la corrupción y está cansado pues de ver lo mismo de siempre entonces un gran reto el que tiene el PRI y pues él dice que ese empate técnico que se ve entre PRI y Morena en las encuestas pues ya se definirá una vez que ya decidan quién será el candidato del PRI él cree que ya estas encuestas se presentarán con mayor claridad lo que ocurrirá entre el PRI y entre Morena y en unos momentos vamos a escuchar un nuevo panel dentro del foro político del financiero en el que se encontrarán Carlos Puente Salas coordinador del grupo parlamentario del partido verde ecologista de México Luis Castro Obregón presidente nacional de Nueva Alianza Hugo Eric Flores Cervantes presidente de Encuentro Social y esta mesa será moderada por mi compañera Blanca Becerril recuerde que usted puede hacer puede participar hacer preguntas también a través de las redes sociales del financiero si quiere participar este es un foro dinámico en el que por supuesto estamos esperando su participación ahí tenemos quienes participarán más adelante después de esta mesa también habrá otro panel en el que estará Margarita Zavala Gómez del Campo candidata independiente será entrevistada por Enrique Quintana posteriormente otro candidato independiente Pedro Ferriz de Con junto con Armando Ríos Piter serán entrevistados por mi compañero Héctor Jiménez Landín y después vendrá Ricardo Anaya junto con Alejandra Barrales y Dante Delgado del Frente Ciudadano moderado por Pablo Iriart esto es parte de lo que verá usted en nuestro foro político del financiero y vamos a escuchar parte de lo que platicó hace unos momentos Enrique Ochoa Reza dirigente del partido revolucionario institucional de lo que platicó con Leonardo Kurchenko como el de la energía con una capacidad adicional de atraer inversiones en telecomunicaciones una reforma financiera que generó mayores espacios para el crédito para hipotecas también para los consumidores la venta de automóviles refleja claramente el acceso de este poder adquisitivo para cada vez un mayor número de mexicanas y de mexicanas segundo el salario mínimo comentaba yo con Enrique Quintana antes de empezar el programa el referente de que ha crecido ha aumentado el salario mínimo en cuanto me refería Enrique que este es el aumento más alto que ha tenido nuestro país en salario mínimo desde los setentas yo nací Leonardo en 1972 esto quiere decir que para mi generación quienes tenemos 45 años más menos este es el momento en el que el salario mínimo de México ha tenido el mayor repunte ¿cómo está la inflación? si ustedes analizan la inflación de esta administración registrarán que es de inflación más baja de los últimos 40 años como sexenio estos elementos empleo inversión poder adquisitivo del salario son el reflejo de acciones contundentes de que el país está avanzando por la ruta correcta y no podemos poner eso en riesgo ahí participa el sector privado participan los sectores sociales y claramente participe el gobierno ahora hay problemas hay que hacerles frente los mexicanos quieren ganar más dinero por su trabajo quieren que no se los roben están en contra están hartos de la corrupción estamos todos claramente en una gran en un gran debate nacional de cómo esta generación de mexicanas y de mexicanos resuelve un problema que no es nuevo que es añejo y que no se ha resuelto con oportunidad combatir la impunidad combatir la corrupción es un cáncer de dos cabezas al cual le tenemos que hacer frente pero digo no es nuevo porque si tú analizas las administraciones de los gobiernos panistas no se acabó la corrupción con ellos dónde están esas instituciones para combatir la corrupción con lópez obrador en la ciudad de méxico los escándalos que vimos video escándalos de funcionarios de primera línea de lópez obrador corrompiéndose pero estarías de acuerdo en que se ha acentuado lo que estoy de acuerdo es que se está combatiendo y ese proceso es doloroso para un país porque se ve que efectivamente ha sucedido un acto de corrupción y se tiene que combatir poniendo a los corruptos en la cárcel recuperando el dinero que se robaron cosa que no se hacía antes y regresarlo al pueblo de méxico es la mejor manera de prevenir que en el futuro un acto de corrupción quede impune castigarlo de manera firme pero no basta el castigar a la corrupción cuando ya sucedió tenemos que llevar a cabo medidas que prevengan que sucedan los actos de corrupción